Vamos a abrir hoy domingo de nuevo la ventana de los tiempos en la sintonía de Radio Avarán. Contamos para ello con Álvaro Carpena que nos trae esas historias a nuestro programa hoy bajo el título Bendito Carnaval. Muy buenos días Álvaro. Buenos días Jesús y buenos días vecinos y vecinas ya con prácticamente aroma a una próxima cuarema previo a la cual se celebrará el carnaval. Bueno, ya dedicamos el año pasado en la primera edición de este programa de la ventana de los tiempos un capítulo para hablar sobre cómo era aquel carnaval en el cual los pestilentes avaraneros ataviados de sus ropas diarias no hacían sino camuflar bajo una máscara o bajo el vino y el licor un proceder diario que ese día servía como excusa. Recordamos también cómo a través de un bando y sobre todo a través de aquel cura avaranero se intentaba que la fiesta de carnaval se celebrase cada vez más lejos del núcleo urbano y de día en lo que hoy es nuestro parque municipal. Sin embargo, poco a poco la gran peña y otras asociaciones que nacieron con un carácter económico pero que adquirieron un gran componente cultural para dinamizar la vida local y sobre todo el cambio de aquel avaran que comenzaba a ser diferente al resto de pueblos llevaría de nuevo el día 21 de febrero de 1918 en este caso al periódico El Liberal lo que iba a ser una nueva e ilustrada edición de un carnaval renovado caracterizado por la belleza, el buen hacer, la higiene personal y sobre todo la provisión de regalos. Entonces vamos a retroceder a aquella crónica. Avarán, la gran peña, vuelve a programar un concurso de premios. Tiene esta editorial periodística un gran placer por volver a comentar lo que hoy nos toca. Y es que en el ideal de Avarán parece cristalizar una gran y meritísima iniciativa cuya vida, año a año, se va haciendo más conocida en toda la provincia de esta tierra. Es el caso del concurso de premios organizado este carnaval y así lo ha acreditado el pueblo de Avarán. Abrió las fiestas del momo con una comida a los pobres que eternamente será recordada por los estómagos vacíos pero también hubieron varios días de fiesta carnavalera cerrada por un aplauso en la gran peña. Una artística tribuna se alzaba en las puertas de la gran peña. Se instaló durante los tres días de carnaval tomando adelanto en ella el jurado compuesto por don José Molina Gómez, presidente don Antonio Amorós, secretario don Joaquín Hielo Gómez don Enrique Templado don Joaquín Gómez González don Enrique Gómez Tornero y don Joaquín Ruiz Gómez hombres de todos más que conocidos por su competencia y equidad. Según el fallo tras dicho concurso de carnaval el señor jurado pronunció los siguientes premios Premio por concurso Flor del Trabajo de las niñas Gloria Tornero Carrasco e Idolina Molina Urania Señorita Lucrecia Carrasco Gómez Libertad Señorita Eloisa Gómez Hielo La Mariposa disfraz de la señorita Juencisla Molina Gómez Los Monaguillos las señoritas Octavia Gómez Castaño y Amalia Montiel Carrillo también la señora doña Enriqueta Martínez disfraz de paz y neutralidad llevado a cabo por la comparsa dirigida por don Luis Gómez Templado el motor eléctrico disfrazándose de él don Jesús Caballero Martínez comparsa infantil premiada con las niñas Marianita Tornero Carmencita Gómez Pilarita Tornero y Amelia Templado también el niño Carmelo Gómez Templado Premios por series durante los tres días de carnaval la gran peña ha celebrado magníficos y lucidísimos bailes de más cante que el año anterior obsequiando a las señoritas y señores con grandes regalos de gran valor estos regalos se han hecho por sorteo resultando agraciadas las siguientes parejas es caso de las señoritas Carmen Mollas María Tornero María Ruiz Gómez María Belandrino Amparo Carrasco Gómez Isabelita Gómez Enriqueta Gil Maximina Carrillo y Fuencilla Molina también las señoras doña Dolores Pallarés doña Alicia Blanes y doña Gabriela Tornero también se han invertido gran cantidades económicas para sufragar los gastos de los numerosos artísticos y exquisitos regalos que hemos comentado tanto en premio por concurso como por series o parejas de esta manera el domingo de piñata se abrió una piña en los amplios salones tan aristocráticos del círculo mercantil cuyos gastos ascienden a unos números respetables y para dar vida al carnaval la gran peña hizo el reparto de todos los premios el domingo de piñata siendo esa noche cuando se cerró una gala en el teatro moderno abarán y toda su alma salió al teatro a rendir tributo de simpatía a la gran peña no sabíamos si aquello era una asamblea de señores humanos pero fijaros allí cantó y rebosó el arte y es que todo fue elevado sobre el espíritu humano en el escenario del teatro moderno aparecieron todas las máscaras las comparsas las parejas de baile vistiendo sus lujosos y originales disfraces visionados previamente en las calles en días previos el centro lo ocupaba una larga y artística mesa donde tomarían asiento don Jesús Molina Gómez presidente de la gran peña don Luis Carrasco Gómez don José Gómez Maniso así como Aurelio Castaño don Joaquín Gielo Gómez don Vicente García Vallejo y don Antonio Moró la expectación fue enorme cuando Aurelio Castaño prestigioso juez municipal se elevó viendo toda la tribuna a tal ilustre abogado también un orador cálido que con palabras sonoras y cercanas fue acompañada por la de don Luis Carrasco Gómez justificando la presencia de todos estos habitantes que se fueron acercando hacia el pueblo de Abarón vecinos Ciezanos acogidos entre los abaraneros don Luis Carrasco Gómez que presidió la fiesta pronunció seguidamente un discurso al cual no lo podemos transmitir con la misma calidad que él sin embargo decir que se transmitió un cariño fraternal para todos los asistentes sólo diríamos que de este discurso acorde con los nuevos tiempos sabaraneros se puede apreciar el cariño que éste muestra hacia sus paisanos y así acabó este acto un importante acto de la gran peña y es que la respetable cantidad de público rió vivió aplaudió y llenó de vida un pueblo viva varán en esta jornada gloriosa de carnaval precedida por el trabajo de la gran peña y un triunfo para varaneros y vecinos bueno pues Álvaro muchas gracias de nuevo por esta nueva entrega de la ventana de los tiempos que no deja de estar ligada la actualidad del pasado con la que vivimos en el presente gracias y hasta la próxima semana si Dios quiere